Sí, Concejal Balsamelo. Gracias, Presidente. Simplemente para festejar desde este bloque la iniciativa, la verdad que entendemos que es importante que el Estado se vincule con las instituciones deportivas y que a su vez las instituciones deportivas se vinculen entre sí, generando ámbitos de convivencia para llevar adelante este tipo de política. Así que festejamos y, bueno, esperemos que sea un lugar de encuentro donde se puedan desarrollar las mejores actividades. Gracias, Concejal. ¿Algún otro Concejal?